Hola a todos como pa, aquí estamos en otro capítulo de Youtubers Live en el segundo Me he quedado un poco atrás, la verdad, ha desbloqueado un nuevo tipo de vídeo, vale, perfecto Me he quedado un poco atrás porque es que apenas tengo como tiempo para grabar Así que lo siento mucho porque quería subir más seguido Incluso, uy, que alto está esto Incluso casi diría que quería subir pues un vídeo al día de esto, el día que no tengo vídeo Y no he podido, así que lo siento mucho A ver, gameplay, vale, yo sabía que tenía algo nuevo que hacer No me acordaba ni por dónde lo habíamos dejado pero supongo que será este Así que vamos a hacer un gameplay de este vídeo Porque teníamos un encargo Vamos a ver, Dios mío, qué vuelta a estos principios Porque claro, yo me hice una partida aparte para más o menos saber cómo era el juego Para ir avanzando y tener más o menos controlado las cosas que iban pasando Y claro, volver ahora al principio cuando ya había conseguido más de un millón de suscriptores Es un poco raro porque eran los vídeos larguísimos Era todo, uff, una barbaridad Cuando te acercas ya mucho más O sea, cuando ya te adelantas en el juego Se vuelven mucho más complicadas las cosas Bueno, esto mismo Pero al menos ya tengo las cosillas un poco más aprendidas A ver, lo que no tengo mucho Esto, vale, esto es lo que quiero Ay, Dios mío Ya comprendo ya las cosas Ya todo va mucho mejor Así que creo que puedo hacer las cosas bien desde el principio Y es algo bueno, diría Dios mío Verás tú como aquí no me encaja ni Ni lo que se pueda encajar Oh, pues anda que no Anda que no Ups, no me había dado cuenta de esto Pero no importa Ay Es que en serio Estoy un poco perdida Vale, 7000 suscriptores Me tengo que poner un poco en planta de lo que tenía Y seguir esto En serio Voy a intentar grabar A ver si puedo Voy a intentarlo Pues eso El hecho de Ya me podía mudar De grabar más a menudo Para tener un vídeo casi al día de esto Porque si no me voy a quedar muy atrás A ver No, trabajar no ¿Qué digo? Quería ver Ah, todavía no me puedo mudar Vale Y el examen seguro que lo llevo horriblemente mal Así que voy a estudiar Vamos a ver si me deja verlo antes de irse Bueno, estoy aprobada No es horriblemente mal Lo llevo regular Así que tampoco va mal, mal, mal la cosa Esta mujer como siempre No sabéis las ganas que tengo de perderla de fiesta Es que me pone histérica de verdad A ver De Legendary Es lo que he hecho, ¿verdad? Verás Sí, 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 vale ¡No! ¿O sí? Sí, sí, sí Creo que sí es el vídeo que había hecho Vale Voy a comer A ver Aquí se hace así Es que ya no me acuerdo Ni cómo se hacen las cosas en la casa antigua Es que claro Estamos en la primera de todas todavía Antes del día 25 Vale, perfecto Y voy a dormir A ver si ya cuando termine de dormir Ya se sube el vídeo ¡Qué lentitud! Es que claro Acostumbrad a que ya todo Vaya súper rápido Y tener que hacer vídeo, 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 vídeo Así todo rápido Ahora es como que todo muy pausado Muy lento Muy de todo Dios mío Me pone histérica Vale, vale ¿Se sube el vídeo? Perfecto Dime que sí Ya veo que el encargo Lo has hecho a la perfección Muchas gracias Amiga mía Vale Dios mío Me veo con tan poco dinero Vamos a hacer otro vídeo Ahora quiero ver los comentarios Aunque creo que no voy a poder No No voy a poder No, estoy pobre Iba de Voy a ponerlo Pero no Porque estoy pobre Mejor no me gasto el dinero en publicidad Vale Voy a hacer otro Vamos a hacer otro Que este parece que ha tenido más tirón Y va bien la cosa Dios mío Debería de comprarme mejores cosas para el ordenador y de todo Pero es que es eso Todavía no tengo dinero En la otra partida Tengo ya como 15.000 de sobra Y claro Ahí es mucho más fácil Pero ahora con 215 dólares Pues como que no Vamos a ver esto por aquí Qué gusto da Que puedas terminar los vídeos Porque tengas energía de sobra para hacerlo Porque es que en los otros es imposible O sea Cada cartita te cuesta la vida y más Ya en el mercado No sé Que no lo he llegado a leer Vaya por Dios Lo que odio es esto Que no me dé tiempo a leer Los estos A ver cómo puedo montar esto mejor Por aquí Por aquí No Esto va a tener más fallos que Uff Esto es peor todavía Vale Lo voy a dejar así Me da igual Vamos a poner esto Y esto mismo Y para adelante Hola Cristo Soy uno de tus mejores fans No quiero parecer una cosa Pero te doy 30 Si me das unas zapatillas De tu armario ¿Qué narices es esto? ¿Cómo que unas zapatillas De mis armarios? No Bien hecho No puedo aceptar dinero Para eso Es que ¿Cómo te voy a regalar? O sea ¿Cómo te voy a dar unos zapatos míos? Es un poco extraño Es la primera vez Que me sale eso Ya ves tú Vamos a estudiar otra vez Ahora es lo que toca Estudiar 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 Para que esta mujer No nos amargue la vida Y nos dé dinero al final Porque eso es al fin Lo que necesitamos Dinero para alargarnos De esta casa Vamos a ver Ha vuelto Más cartas Dios mío Estoy ganando Están en el mercado Los pedidísimos Conte el streak ¿Este es el conte de los chinos? Más o menos Vamos a trabajar Para conseguir algo de dinero Limpiar coches Limpiador de zapatos Este seguro que es más divertido El otro es un poco muermo ¿No? Limpiar zapatos No sé Limpiar coches Al menos Yo que sé Lo veo más entretenido A ver Vale Ya tenemos un poquito Más de dinero Comemos Dormimos Y vamos a ver Cómo va la cosa Esto asistiré Perfecto Ah claro Es que me había gastado El dinero en eso Dios mío Tengo que estudiar Como soy el 31 Nos quedan pocos días Y ahora En cuanto llegue Hago Hago vídeo ¿Me voy a estudiar? ¿O me voy a estudiar? Hago vídeo Y me voy a estudiar No sé cómo hacerlo Vale no no Voy a hacer primero un vídeo Hola ¿Te gusta la compañía actual? Seguro que no Porque tú lo digas amigo Bien visto los compañías Siempre intentan Meterte en mis cosas Y al final La velocidad de internet Siempre es la misma Ya ves A mí me van a estafar ¿Sabes? Escoger juego Vamos a ver Si tenemos Es que ve Va subiendo Primero tenía 80 y pico Luego 90 y pico La gente le va gustando Ese juego Este también ¿Qué demonios he hecho? Ese último también Tenía tirón Pero como este es más nuevo Voy a seguir dándole caña Hasta que diga Que ya no le interesa A la gente Creo que es lo mejor Así que Vamos a seguir Subiendo El Legendary Sumergeri No sé cómo Se pronunciaría Esa realmente Estoy A lo mejor Estoy haciendo el ridículo Totalmente Sumergeri Sumergeri Vete tú a saber El que sepa inglés Que me lo diga Este Porque no tengo Nada de guión Y hay que subirlo También hay que intentar Acompasar esto un poquito Esa es la que me queda Que cuadra Porque claro Si cuadra Da como Puntillos extras Y ahora que no da nada El que más bajo tengo es este Y este me da dos puntos de eso Así que Prefiero esto Que ya le voy cogiendo el truco A esto de Editar los vídeos y todo Soy ya una Una prueba Haciendo esto en verdad No, pero No pasa nada Yo me lo creo Vamos a ver Así hay menos fallos Y Tengo 18 Vamos a subirle el guión Y creo que Esto Porque Esto lo tendría más bajito Así que Así más o menos Va más Ostras la madre He estudiado Como no me des un pedazo De abrazo Te reviento la crisma En serio Venga Esto es verdad Que se podía hacer así Rápido Verás Tengo hasta miedo A ver que me hace esta mujer Perdona O sea Como Es que Uff Te reviento Es que te reviento De verdad Esta mujer Me va a amargar la existencia Hasta que me vaya Es que De verdad Vámonos Vámonos Solo No por estudiar Y que no nos regañe Solo es por no verla De verdad Que Hago así Y así ya no la veo limpiar Ala mira El baño de mi casa ¿A quién le gusta? La verdad es que no la había visto Ahora es la primera vez Que veo el baño No me había fijado nunca Sinceramente Vale Estamos aquí Otra vez Y voy a hacer lo mismo Adelante Volver a trabajar Repartidor de periódicos ¿Por qué no? Y si me dan una bici Pues al menos hago deporte O si no voy caminando Que también está bien Oye Cualquier cosa buena Para ganar un poquito más de dinero Que nos hace falta Porque necesitamos comprarnos Algún juego nuevo Y cositas de estas ¿No? Digo yo A ver Comamos Dios mío Creo que le acabo de dar Al ratón Un clicazo Que flipa Vamos a ver ¿Por dónde? Por aquí está la cocina Este es el cuarto De la lavadora Hola mira Mi ropa interior Chaval Nunca había visto esto Nunca me había parado A mirar la casa Que gracioso A ver Cada vez que voy a ver Los comentarios No me deja De verdad Hola soy tu padre Lo siento Me he equivocado De piso Veo que tiene algunos objetos Por la casa Me das el póster Para regalarle a mi hijo De verdad Perdona O sea ¿Qué me estás contando Amigo mío? Vale Ha habido una actualización Del juego Y ahora se ven las cosas Mucho mejor Se escuchan los personajes Y demás Está bastante bien Y vamos a mejorar Esto Que es lo que me interesa Vamos a ir de compras Conchale Vale Vamos a ir de compras A ver si vemos algún juego Que haya salido Que esté bien Porque ahora tenemos Un poquito más de dinero Ya que hemos trabajado Un par de veces Así que Vamos a Amazing On Me da que no me interesa nada Así que Fuera Vamos a hacer Un vídeo De los que Ya tenemos los juegos Y punto Lo que decía antes Es este Este que estaba también Ahí Arriba Oh Dios mío Este es un poco triste Voy a venderlo Y así consigo dinero Antes de que se descatologue más Y vamos a hacer De este Pues otro gameplay ¿Qué quieres que te diga? Tampoco es que tenga Muchas más opciones Ocho Buah Ya tengo Solo puedo elegir ahora Una cosa de esas Tengo que Hacer mejoras En el ordenador Pero súper urgente En serio A ver Por aquí Escena de presentación Me pone nervioso El que haya tiempo De verdad Vale Este mismo Este en serio El no poder ver las cosas Con tranquilidad Me pone bastante nerviosa Vale Este de guión Me da más Y todavía tengo Bastantes bombillitas Así que No Problem Este por aquí Y ya solo me falta el final Vale Ya puedo terminar los vídeos Creo que es la primera vez que puedo O antes no me fijé Quizás No lo sé Pero creo que es la primera vez que puedo terminar Ya los vídeos Vamos a ver Si esto cuadra por aquí Esto por aquí Aquí tenemos un Pequeño problema Pero no pasa nada A ver Que haya Algunos fallos en los vídeos Tampoco creo que tenga tanta importancia Sobre todo al principio Porque somos principiantes Oye La gente tiene que entender Que de todo hay que aprenderlo Vale Y esto es lo que más me interesa ahora Porque tenía poquito de guión Y así al menos va más equilibrado esto Eh Si Ya no puedo elegir más Así que vale Buenas Seres Cristal Me han comentado que graban bastante bien los vídeos ¿Puedes grabar uno? Por supuesto Amiga mía Me das esto Es para el PC Así que Podemos hacerlo sin ningún problema Ahora me llegará el vídeo Pero primero Pues Lo que toca Estudiar Eh Ya he estudiado ¿Cómo que he estudiado suficiente? Ostras Es que ya es el examen Chaval Qué mala suerte La nota Uy Un 6 Qué triste Me parece súper triste Un 6 Pero bueno ¿Qué le voy a hacer? Tampoco Se puede hacer mucha nota Que saca de un 6 No una mala nota Pero seguro que puedes esforzarte Para el siguiente examen Bueno 25 No está mal el dinero Que me ha dado Pero me parece una nota súper triste Un 6 Yo quería un poco mal La verdad No, 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 no A ver A ver Acaba de hacer un examen A mí no me estrese Vete a comer Trabajar 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 Vete a repartir periódicos Que la última vez parece que te ha gustado No sé Por decir algo A ver El vídeo más visto La verdad es que nos va bastante bien Ya Ostras O sea Hemos empezado el episodio Con 14.000 O sea Con 14.000 Sí Estoy leyendo aquí tal cual Con 7.000 Con 7.000 suscriptores Y en 12 minutos Lo hemos doblado Ya tenemos 14.800 Y tenemos Bastantes repros Así que va bien Oye Es que aquí en este juego Es que no No sé No me sale ni la palabra Es que me emociona tanto Es que No nos podemos quejar de nada O sea Es todo tan fácil Por así de serlo Vale que te estreses Ya un poco más adelante De subir vídeo Subir vídeo Subir vídeo Pero es que es tan fácil De verdad Vamos a comer un poco más Y vamos a dormir Porque ya se nos va a subir el vídeo Y así ya tenemos para hacer El nuevo Que nos han encargado Que por cierto ¿Para qué día es? Para el 6 de febrero Vale Pues todavía tenemos 4 días por delante O sea que No hay problema Ay Ver comentarios Por fin me deja ver lo increíble Que alguien que piense Que youtuber Edite los vídeos Tan mal Anda Pues hazlo tu mejor hijo Mejor juego que he jugado Me están gustando un montón Los vídeos Y es que Tengo los mejores Suscriptores del mundo Es que los tengo Vamos a ver Duerme tranquilamente Ostras Pues estamos empezando A conseguir bastante dinero Yo quiero que me de ya La opción de largarme De esta casa Porque es que no pienso Estudiar más Te lo juro Me da igual Lo que me diga esta mujer Ya la voy a perder de vista A ver Nuevo vídeo de juegos Que es el que me han mandado El counter Vale El counter El counter Voy a fijarme Que no la líe Vale Un gameplay Vale Si todavía me dicen Primeras impresiones Y la lío ¿Sabes? Porque aquí Mira El tiempo pasa demasiado rápido Para mi gusto A ver Empezar vídeo Es que esto A medida que se va usando El ordenador La potencia va bajando Y podemos poner menos cosas De ahí a que Hay que repararlo Ostras Mira Antes lo digo Antes se estropea Antes digo De repararlo Y se me lía Pero bueno Vamos a ver Primera partida Tenemos que usar Unas cartitas De esta Pues vamos a hacer esta Que nos da Uno y uno Obviamente Es lo más Que nos sale a cuenta Ahora hay que sacar Una de estas Y me interesa Esta también Vamos a ver Ostras Algo que no me había fijado Es que aquí te pone ¿Cuántas te quedan? Creo que esto es nuevo Porque no lo había visto Vale, vale, vale Claro Si pues más o menos Te haces una idea De lo que puedes usar Y no Ostras Pues esto no lo sabía Está bien Está bien esto Me ha gustado Oye saberlo Vale Tenemos que hacer esto Rápido Porque si no La vamos a liar A ver Esto lo ponemos aquí Vale Y tenemos que encajar Este en algún sitio Que vaya bien Dos fallos Dos fallos Si quito esto Un fallito Vale, prefiero tener Más fallos Y que el vídeo sea más largo Vale, ahora lo que me interesa Es tener esto Un poquito más alto Vale Bueno, ya vienen A echarme la bronca Por no haber estudiado Que persona más pesa De verdad En serio Mi madre nunca me dio Tanto la charla Vale, que cuando suspendía Exámenes Y que me decía Hija, pues A ver, estudia Pero no venía No has estudiado Nada esta semana Por favor Qué pesadilla Vale Voy a repararlo Por 20 Tampoco es que me quede otra Bueno Ya empezamos Con las cartas de copy No me gustan Nada Vamos a coger El regalito Bien Definitivamente Esta casa Se me ha quedado pequeña Mira Se me ha quedado pequeña Desde que nació Esta casa ¿Sabes? Así que Me la aspiro Chaval No, pero No me hagas Este tipo de cosas O sea Déjame irme O sea Me dice que se me ha quedado pequeña Esta casa Y no me deja irme ahora No, no, no En serio Me ha hecho esta jugarreta El juego Me ha dado toda la ilusión Del mundo Al decir que ya me podía ir Y no me dejaba A ver si tengo que esperar A que se termine de subir El vídeo En serio Porque si no Me voy a deprimir Pero totalmente No, en serio Este capítulo Tiene que ser el capítulo De la mudanza Así que hasta que no me deje mudarme Es que no me voy de aquí Ya llevamos 16, 17 minutos De capítulo Es que no me pienso ir Anda que no A ver Vamos a trabajar Ya que no nos deja De momento hacer mucho más Vamos a seguir repartiendo periódicos Nos ha molado Ese trabajo Y es el que más dinero nos da Obviamente Así que Aunque estemos un par de horas más Da igual Tampoco Tenemos que esperar Ahora que se termina el vídeo ¿Por dónde sale? ¿Por dónde sale? Ah, no Desaparece en la oscuridad Ya ves tú Pensaba que se iba por una puerta O algo Pero al parecer no Gracias por hacerme este encargo La verdad que no sabía Ni por dónde empezar Contactaré contigo O sea, contaré contigo Para más proyectos Perfecto Eh... ¿Me dejas irme ya? Por favor No, tío ¿En serio tienes tan mala baba? ¿Que me dices que ya se me ha quedado Pequeña hasta acá Si no me dejas largarme? Es que me quiero ir Vamos a ver Vamos a ir de compras A ver qué tal Va la cosilla Por estos andares De PC World A ver Torre Esta no Es que Ocho de energía ¿Qué? Dice Hola, bueno Si tu vecino ¿Me puedes dejar un juego De tu colección? Sí, sí, seguro No te lo crees ni tú, amigo Que luego no me lo devuelves Y encima te puedes coger El mejor juego que tengas ¿Sabes? A mí me vas con esa Eh... Pues me voy a comprar esto, eh Me lo... No, 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 no ¿Sabes qué no? Porque me voy a mudar Seguramente me van a dar más opciones Y no me voy a comprar nada Porque sería una tontería Voy a comer Que es lo mejor que puedo hacer En serio Solo espero De verdad lo digo De que me deje mudarme Antes del examen Porque es que si no La voy a liar De una manera tremenda Porque voy a suspender el examen Porque no voy a estudiar Ni una sola vez Que me la voy a jugar, chaval No pienso estudiar Ni una sola vez Y quiero irme antes Verás, eh La voy a liar De una forma tremenda Vamos a seguir haciendo esto Porque es que no nos queda otra Eh... Baja resolución Sí, la configuración Es esta No... No tenemos mucho más Tampoco En serio Me quiero ir aquí Nos podemos ir A los 20.000 suscriptores Que no tengo ni idea Es el problema Que no tengo ni idea Eh... Vamos a ver Tenemos estos dos La verdad es que esto Me gusta un montón Porque ahora sabemos Realmente... Es que no sé si estaba Desde el principio Que ahora sabemos Las pantallas que nos quedan No tengo ni idea De si estaba desde antes O no Pero... Pero es bueno saberlo Porque para más adelante Sirve bastante Porque a veces dice Me la juego No sé cuánto me queda Ahora no hace falta Realmente Eh... Vale Me pongo ese Sale El esperadísimo Cutter no sé qué Planet Wars Si no, a los Star Wars Planet Wars La guerra de los planetas La guerra de los mundos ¿Qué importa? De la galaxia De todos lados A ver Por aquí Por aquí Por aquí Solo vamos a tener Un fallito Lo que tenemos menos Son estos dos Así que... A ver Esto es interpretación Y esto es... No me acuerdo Efectos o algo de eso A ver Es más importante Que la gente Se entretenga Con la interpretación De la persona A que tenga más efectos O menos el vídeo Creo yo Ah no Era postproducción Pues bueno Lo he dicho Sí, efectos Da igual Como lo llame Pero al fin y al cabo Es lo mismo Vamos a seguir trabajando Limpiador de coche Vamos a limpiar coches Otra vez Yo estoy temiendo Por mi vida Os lo juro Estoy sufriendo Una barbaridad Solo por el hecho De decir No estoy estudiando Nada Y como Y como me tenga Que ir al examen Como no me manden A mudarme antes Es que la voy a liar De tal manera Fecha de examen El 28 de febrero O sea El último día del mes Verás Yo no quiero decir nada Y con eso Lo digo todo Por cierto Para que no lo sepa Aunque creo que a estas alturas Ya lo sabe todo el mundo Que juega este juego O que ve los vídeos Antes de hacer un vídeo Es mejor Dormir y comer Para tener las bombillas A tope Y así tener más Posibilidades De poner las cositas Las cartitas Que nos den altas Es lo mejor Que se puede hacer Esta mujer Va a venir ahora mismo Al cuarto Es que tengo que ganar Suscriptores Tengo que ganar Espero que a los 20.000 Sea cuando te dejen Mudarte de al fin y al cabo Hola se me ha estropeado Mi ordenador Y no puedo editar un vídeo He oído que lo haces De todo Vale Sí Para ordenador Vale pues Espero que venga tu Tu de este Tu videojuego Y así hago ya el vídeo Tampoco es que Tenga mucho más que hacer Rocket Power Vale 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 Playstudio ha cumplido El ciclo de vida Y será retirada del mercado Pues bueno Una menos que tenemos Que comprar ¿No? ¿Qué quieres que te diga? Vale vamos al evento Bueno y aquí está Ábrelo antes de irte Y era para 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 Oh no he visto la fecha Chaval no me ha dado tiempo Pero bueno Intentaremos no estar Mucho tiempo Porque aquí sin darte cuenta Te pasan los días Y luego No cumples con los encargos ¿Sabes? Aunque creo que Este tiene tiempo O no A ver hijo Cargando Te has quedado en el 81% A ver Vale 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 Aquí estamos de nuevo Eh Que bien lo hemos pasado En el congreso Si Una cosa Tremenda ¿Sabes? Vale voy a explicar Lo que acaba de pasar Se me ha trabado el juego Y como que ha ido Solo al congreso Ya ves tú Bueno Al menos nos cambiamos De casa No hemos visto Lo que es Eh La conferencia esa El sitio ese del evento Pero Oye ¿Qué le voy a hacer? Vale Pues nos vamos Oye Eh Que si Lo que tú quieras Me quiero mudar ya Menos mal Eh Vamos a abrirlo otra vez Porque ya lo habíamos abierto Pero se me ha quedado en el 81% Trabado Y he tenido que Que quitar el juego Y volver a ponerlo Vale Mi nueva casa Nos hemos mudado Hemos cumplido el objetivo Que quería yo Para este vídeo Por lo menos Dios mío Que vueltas Hijo Puedes parar ya Si quieres Vale En esta situación Descubrí que realmente Podía ganarme la vida Con youtuber Vale Con youtuber Ah Con muy youtuber Iba a decir O sea con youtube Perfecto Hasta 50.000 suscriptores Ya estaba en mi nuevo piso Eh A partir de ahora Podía comer lo que me apeteciera Sí Pero me lo tengo que Pagar yo Vamos a ver Tengo que darle a esto A comer Si no sé hacer todo esto Pero que te crees Que no sé comer Que soy tonta o algo Eh No tengo hambre Me está haciendo comer Me está cebando Aposta Vale Vamos a ver los controles Dios mío Es que Otra vez ¿Cuántas veces tendré que desempaquetar El maldito juego? Vale A ver Tenemos que hacer un gameplay Antes del 15 Vale Pues tenemos que hacerlo ya Porque si no Se está acabando La comida Pues vale ¿Qué quieres que te diga? A ver No sé El juego está yendo ahora mismo Como el culo Oh dios mío Pero que le pasa Aquí Ahora Es que claro Se queda esto aquí Que no se ve Porque está esto delante Y a ver Cómo pretenden que lo haga Vamos a comprar Sándwiches y ensaladas A ver Tampoco me voy a gastar más dinero Hijo Perfecto Una ventaja que tenía Es que podía mejorar Para mí Sí 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 Soy tu padre Que no te voy a dar un póster Dios mío Qué obsesión tiene este hombre Están bajándome los suscriptores Porque no me dejas hacer Un maldito vídeo Chaval A ver Aquí Me estoy estresa Oh dios mío Y ahora me estresa más Porque mira este juego Que me hacen hacer Ay ¿Qué le vamos a hacer? Tampoco queda otra Vamos a ver Vamos a continuar Y vamos a tener que mejorar El ordenador Ahora sí que sí Tendremos que tener más opciones Así que Vale Seguimos teniendo cinco pantallitas Este es el principio Eh Primera partida Aprendiendo a jugar Pues vamos a hacer un comentario Cantando Porque es súper divertido A ver Resumen de la partida Comentario Sin gracia Eh Me interesa esto La verdad Necesito guión Tiene de guión Cero O sea Una porquería realmente A ver Esto mismo Que me da dos de los otros También La postproducción Al final No tiene nada de guión Pero nada De nada De nada O sea Voy a tener que conseguir Solo añadiendo esto Que lo que tuve Y me da dos Qué triste Eh Ponemos esto por aquí Esto por aquí Ahora por arriba No hay nada Pero ponemos esto Y ponemos esto Eh Mismamente Me da igual los errores Ahora mismo Lo que decía antes Bueno Para el interés que tenía El juego El vídeo tiene suficiente Fíjate lo que te digo A ver Siempre se me olvida Que puedo clicar eso Para darle más rápido Y voy a terminar De esperar a que se haga eso Mientras Voy a empezar un curso Y el que más me interesa Ahora mismo Es el de asistencia A ordenador Porque así cuando tenga Que repararlo Me sale gratis Y puedo hacerlo yo misma No me hace falta Que venga el técnico Ni nada Este es el curso Más interesante Que hay ahora mismo Y luego ya pues sí De habilidades Y todo el rollo Vamos a ver Asistencia técnica básica De ordenadores Este creo que era Un curso de un día O algo así Luego de cinco Y luego de siete O primero de tres Luego de cinco Y luego de siete No sé Cada vez que va siendo Más difícil Son tres niveles Y cuanto más difícil Más tarda Y cuesta Porque claro Más adelante Tienes que hacer Más vídeos todavía Y aún así Tienes que estudiar Más Y es una locura Completamente Pero bueno Vamos a hacer Que termine de A ver si podemos Que termine de De hacer el curso este ¿Qué quiere este hombre? Rápido, rápido Tengo que mirar Una subasta por internet Antes de que me pillen Aparta Pues vete a tu ordenador ¿Qué quieres que te diga? ¿Cómo que me aparte? O sea Vienes a mí esto Y me dice que me aparte ¿Me lo pides? Por favor Porque es que si no No te dejo Fíjate lo que te digo Vale Dios Vamos a Promocionar el vídeo Un poquito Vamos a gastar No 40 En promocionar este vídeo Porque creo que le va a hacer falta Yo estoy a favor De promocionar los vídeos buenos Este no era muy bueno Pero Vamos a ver Si le da un poquillo Más de tirón Que los necesitamos Y a ver Si esta mujer Termina esto Nos arreglamos un poquito El ordenador Nos lo mejoramos Un pelín Y ya Pues acabamos el capítulo Así Con un ordenador Mejor Más bueno Y que nos sirva De algo A ver Vale Hemos terminado El curso Contentísima De la vida Y vamos a irnos De compra Dios mío Con las cartitas Que no paran de aparecer Ha llegado la hora De Play Studios O sea De Play Studios Honey deja de fabricarla Pues normal Todo empieza y todo se acaba Vamos a ver Aquí tenemos que usar Un poco la cabeza Porque yo directamente Me compraba esto Y Y me quedaba más ancha Que pancha Y de hecho Lo voy a hacer O sea Tampoco que me importe mucho Eh Welcome 130 ya no me daría O sea Me voy a comprar esto Me quedo Con 43 dólares Me da exactamente Igual Porque al menos Ya tenemos para Para hacer un O sea Vídeos mejores Vamos a abrirlo Vamos A comer Vamos A dormir Y otro día Será ya Espero como decía Con un rumor De que solo haces Vídeos por dinero A mis consejos Que no hagas caso Ignorar ¿Han creído? Eh Que importa Y lo vamos a dejar por aquí Lo que decía Al principio Voy a intentar Subir de más seguido Esto Eh Si le dais apoyo Y os gusta de verdad Decímelo por los comentarios Y nada Ya sabes Si te ha gustado el vídeo Líquame Y déjame Los comentarios Adiós Vamos a ver Me das